¡Hola! Hola, muy buenos días, cartero Paco. ¿Qué desea hoy? Señor Juan, hoy venía a buscar sobres de cocodrilos Anko para completar, seguir completando, intentar completar mi colección. Muy bien, cartero Paco, pues vamos a abrir sobres de cocodrilos Anko. Pues aquí los tenemos, los cocodrilos Anko. Ciudadanos, este es nuestro tercer vídeo. Si no habéis visto los otros dos anteriores, son muy chulos. Los tenéis en City Toy. Así que vamos a abrir un primer sobre. Bueno, vamos a explicar rápidamente por si no lo sabéis. Estos son unos sobres con cocodrilos de goma dentro. Cuestan 3,50 cada sobre. Son Maxi Edition, que son grandes. Hay otras ediciones más pequeñitas como las de iguana, que costaban un poco más baratas. Estas eran de 2,50 y son bastante más pequeñitas. Estos brillan en la oscuridad algunos y otros cambian de color en el agua. A ver si tenemos suerte y nos toca uno de estos. Vamos a comenzar a abrir el primer sobre. Como ya sabéis, incluyen un librito. Un librito muy interesante. Ahora lo veremos. Y el sobre con el cocodrilo. Este parece bastante grande. Ahora lo veremos. Pues como solemos hacer, rápido vistazo al librito. Mirad, aquí nos dice que son 16. Hay 16 modelos diferentes. Y este que nos sale aquí hoy es el caimán de anteojos. En el librito nos dice el caimán que nos sale en el sobre. Esta vez es el caimán de anteojos. Y nos habla siempre del caimán que nos sale en el sobre. Son todos los libritos diferentes. Mirad qué bonito es el caimán de anteojos. Es precioso, mirad qué colores más bonitos. Tiene los dientes finos y alargados. Y estos ojos brillan bastante. Son muy bonitos. Este parece pequeñito. Por aquí, por la foto, parece pequeñito. Bueno, aquí ya no parece tan pequeñito. Estos dientes ya no son tan finos. ¿Sabías qué? Nos dice curiosidades. Dice que puede llegar a vivir 60 años. 60 años es mucho. Bastante. Bueno, y aquí nos dice partes de este caimán. Los ojos, por ejemplo. Soy muy común en América Central y Sudamérica. Así que si sois de allí y habéis visto alguna vez uno, decídmelo en los comentarios. Me encanta saberlo. Mirad qué río más chulo. Aquí tenemos los 16. Y nos ha tocado este, el de anteojos, que no brilla en la oscuridad ni tampoco cambia de color en el agua. ¡Qué lástima! Vamos, aquí tenemos pasatiempos. Y vamos directamente al ranking. Vamos a ver las características de este caimán. En peligrosidad es un 3 de 6. En agresividad 3 de 6. Voracidad un 5 de 6. Y en astucia un 6 de 6. Es muy astuto. Cuidado con este caimán. Pues vamos a abrir este sobre. Lo abrimos por aquí. A ver, a ver. ¡Uh! Mirad qué chulo. ¡Qué chulo que es! Tiene unos colores bastante claritos. Es muy bonito. ¿Qué os parece? ¡El caimán de anteojos! Mirad qué ojos más bonitos le han pintado. Tiene unos colores bastante claritos. La cola es muy larga. Y se estira. Recordad que estos caimanes, estos juguetitos, se estiran mucho. Son de goma. Y están rellenos de unas bolitas de poliospan, creo. Creo que están rellenos de bolitas de poliospan. Porque tienen así como un tacto, como una pelota antiestrés. Vamos a por el siguiente. ¿Qué os parece este? Ya sabéis que podéis votar en los comentarios qué caimán de hoy, qué cocodrilo os gusta más, ¿eh? Vamos a dejar por aquí a este caimán de anteojos. Y vamos a por otro. A ver, este mismo. Abrimos rápidamente. Librito y sobre. Sobre por un lado. Pues rápido, vistazo a este librito. No nos ha salido repetido. Muy bien. Aligator chino. Este no lo tenemos. Este no nos ha salido repetido. No lo hemos visto en ningún vídeo. Vamos a ver su foto real. Mirad qué bonito que es. Son preciosos. Es que a mí me gustan todos, ¿eh? Este está en el agua. ¿Sabías qué? Me encanta comer insectos acuáticos. Come insectos. Bueno, serán como chucherías para él, ¿no? Porque los insectos son pequeñitos, ¿eh? Aquí nos dice que vive una media de 50 años. Los cocodrilos, pues parece que viven bastantes años, ¿eh? Mirad, este ya no es tan pequeñito, ¿eh? Este es grande, grande. Y nos dice aquí que lo podemos ver en ríos y pantanos y escavan madrigueras. Y es un gran cazador. Siguiente. Las partes de este cocodrilo. ¿Dónde vivo? Vive en las regiones subtropicales de China. Por eso es el aligator chino. Y atención, porque tenemos una gran noticia. Este es el único que cambia de color en el agua de toda la colección. Así que ahora lo vamos a ver rápidamente. ¡Qué bien, qué bien, qué suerte! Aquí tenemos los pasatiempos. Vamos directamente al ranking. Y en el ranking nos dice que es peligrosidad 3 de 6, agresividad 5 de 6, voracidad 4 de 6 y astucia 1. 5 de 6. 5 de 6. Muy bien, qué suerte que hemos tenido. Nos ha tocado el único de la colección que cambia de color en el agua caliente. Vamos a abrirlo. ¡Wow! Aquí lo tenemos. Es un color rosáceo, ¿no? Un color rojizo. Ya tengo curiosidad por ver cómo cambia de color. Mirad, se estira como todos. Muy bien. Está rellenito igual. Parece de bolitas de poliospan. Mirad qué grande que es la cabeza, ¿eh? La cabeza comparada con el cuerpo es bastante grande. Parece que tiene restos de comida en la boca, ¿eh? Vamos a ver cómo cambia. ¿Queréis verlo? Yo tengo muchas ganas de verlo. ¡Vamos a verlo! Mirad, ciudadanos, ya tenemos preparado nuestro recipiente con agua caliente. Vamos a meter al cocodrilo y a ver cómo cambia. A ver, a ver. Parece que está aclarando un poquito. ¿Sí? Parece que ese color rojizo desaparece y se vuelve más blanquecino, ¿eh? Bueno, esto es agua caliente y ahora vamos a probar en el agua fría. Porque si no, no... Esto tardará mucho. Vamos a ver si lo enfriamos y qué sucede. Agua fría. Parece que se oscurece, ¿eh? Me da la sensación de que se oscurece. Parece que le cuesta cambiar de color. A ver, con los cubitos... Bueno, parece... Parece que... Sí, toma un color rojizo. Un color rosita. Un color... Bueno, un color salmón. Es más bien un color salmón. Y esto en el agua fría. Y ahora vamos a ver en el caliente. En el caliente de seguida se blanquea. Se vuelve blanquecino. Se aclara. ¿Veis? De seguida, pues ese color salmón se vuelve mucho más clarito. No cambia mucho, mucho, ¿eh? Esto no esperaba un cambio más radical. Vale, pues ya está. Visto. Esperaba que cambiara bastante más de color. Este es el color rojizo que tiene normalmente. Y luego se aclara un poquito. Pero tampoco es un cambio muy radical. Así que lo dejamos por aquí que se seque. Y vamos a por otro sobre. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! ¿Qué nos ha salido? Nos ha salido una Iguana Anko. Nos hemos equivocado. Bueno, la vemos rápidamente. Ya que tenemos aquí una Iguana Anko. Vamos a ver rápidamente una Iguana Anko. Os recuerdo que estos... Bueno, es una edición anterior. Costaban 2,50. Y... Y son más pequeñitos. Aquí tenemos el librito. Vamos a ver rápidamente qué Iguana nos ha salido. Iguana verde. Esta es chula, ¿eh? Esta es chula. Esta ya nos salió. Iguana verde. Vamos a verla. Es una de las más bonitas. Así que vamos a abrirla. Y la vemos. Si queréis ver vídeos de Iguana Anko, pues tenemos unos cuantos también, ¿eh? Podéis ir a verlos. Mirad, la Iguana verde. La Iguana verde. ¿Qué os parece? Ya sabéis que tenemos vídeos de Iguana Anko. Bastantes vídeos. Podéis ir a verlos. Mirad qué diferencia con los cocodrilos, ¿eh? La diferencia de tamaño es bastante grande, ¿eh? Por un euro más, un Maxi Edition, la diferencia es bastante, bastante mayor. Y las Iguanas, pues son rígidas, son macizas. No están rellenas y no se estiran tanto. Como los cocodrilos Anko, que se estiran bastante más. Son bastante más chulos. Anteriormente a los cocodrilos Anko, el año pasado, tuvimos los tiburones Anko. También muy chulos. Bueno, pues seguimos. Otro sobre más. Aquí tenemos otro sobre de cocodrilos Anko Maxi Edition. Vamos a ver, vamos a verlo. Dejamos el sobre por aquí. Vamos a ver que nos salga repetido. ¡Ay! El cocodrilo de las marismas. Este lo tenemos repetido. Este nos salió en otro vídeo. Podéis verlo entre nuestros vídeos. ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Vamos a abrir el sobre por si acaso. Nunca han fallado. Siempre han acertado los libritos con el cocodrilo, pero por si acaso. Vamos a ver. ¡No! Mirad. Este es el cocodrilo de las marismas. Nos ha salido repetido. Bueno, ciudadanos. Pues lo que os decía. Lo tenemos repetido. Tenemos dos. Ya tenemos la parejita. La buena noticia es que estos cocodrilos brillan en la oscuridad. Ya sabéis, si queréis ver cómo brilla, ir a ver nuestro anterior vídeo de cocodrilo Anko. Ahí mostramos cómo brilla este cocodrilo en la oscuridad. Es muy chulo, ¿eh? Y como tenemos este cocodrilo repetido, vamos a hacer algo que sé que os gusta, pero os recomiendo que no lo hagáis. No lo hagáis en vuestras casas. No rompáis vuestros juguetes. Vamos a ver qué tienen por dentro estos cocodrilos Anko. No lo imaginamos por otras ediciones, pero bueno, por curiosidad, vamos a verlo. A ver, vamos a abrir por aquí. Uy, uy, uy. Ya he sentido cómo salía el aire. A ver, a ver. Por aquí, por aquí. A ver, a ver. A ver, a ver. Si lo abrimos bien. Uy, uy, uy. ¿Esto qué es? No sé, esto no. Esto es nuevo, ¿eh? Una tela. Tiene una tela aquí. Vaya. Hasta ahora eran siempre bolitas de polio span. Bolitas. De estas de corcho blanco. Pero veo que tiene una malla. ¿Veis? Tiene una malla, una tela. Tiene aquí. Vamos a ver. Parece que sí, que es como un tapón. Y ahora vienen pues todas las bolitas. Este cocodrilo se ha comido la caja de un televisor o algo, ¿eh? Porque saca muchas bolitas de polio span. Y este es, eh... Y esto es lo que ha salido de nuestro cocodrilo Anko. Bolitas de polio span. Y este, esta bolita de algodón o de fibras. Para evitar que se escape el polio span. Ahora tendremos que volver a ponerlo todo en su sitio. ¡Qué faena! Ya podéis votar en los comentarios qué cocodrilo os ha gustado más de hoy. El cocodrilo de las marismas, que brilla en la oscuridad. Cocodrilo chino, que cambia de color en el agua. No cambia mucho. Bueno, ahora está un poquito más oscuro, ¿eh? En el agua caliente se aclara bastante. Y el cocodrilo de anteojos, que no cambia de color, pero es bastante bonito. Tiene unos colores muy chulos. Ah, y tenemos aquí a la iguanita, ¿eh? No os olvidéis de esta iguana verde. Cartero Paco, ya está aquí nuestro vídeo de hoy. ¿Qué le ha parecido? Ah, ah, señor Juan, me ha gustado mucho. A mí me gustan mucho estos juguetitos. Bueno, ciudadanos, visitantes. Bueno, si todavía no sois ciudadanos, ya sabéis. Solo tenéis que suscribiros. Seréis ciudadanos de City Toy. Y si además le dais a la campanita, recibiréis un mensaje con cada nuevo vídeo. No os perderéis ningún vídeo de City Toy. ¡Uy! ¿Qué es esto? El cocodrilo se ha comido un zombie y se está comiendo un zombie. Hasta muy pronto. Un abrazo. Adiós, adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!